Luego de que se realizara un balance entre Ecopetrol y Administración Distrital, en diálogo se tomó la decisión de brindarle a los beneficiados un nuevo plazo para que tengan la oportunidad de acercarse a los puntos autorizados y hacer efectivo su aporte solidario. Tenga en cuenta la fecha y la hora en la que usted podrá hacer su respectiva diligencia. En conjunto se ha tomado la decisión de generar un nuevo plazo para que aquellas personas que por diversas razones no han podido acercarse a un punto efectivo para reclamar el aporte lo puedan hacer. Este tiempo estará entre el 24 y el 31 de agosto, respetando por supuesto el pico y cédula que se ha definido para el Distrito de Barranca Bermeja. Así que reiteramos nuestra invitación para que aquellas personas que hoy no han podido reclamar el aporte o aquellos terceros que ya fueron autorizados y fueron aprobados se acerquen por favor a un punto efectivo y puedan reclamar dicho aporte. La reiterada invitación es acercarse a los puntos autorizados cumpliendo no solo con las medidas de prevención sino además con el debido pico y cédula.